¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, sean bienvenidos a una mañana más de domingo En Televisión Canaria con el fútbol de bronce del fútbol español Con la segunda división B, con un día histórico para el club deportivo mensajero Hoy todo o nada prácticamente le va la vida en el Alfredo Di Stéfano de Madrid Al conjunto dirigido por Mingo Oramas No cabe otra cosa que la victoria y esperar a que sus antecesores Pues pinchen en esta penúltima jornada del campeonato liguero de la segunda división B En una mañana muy especial, día de las madres en España Día de las madres que hay que aprovechar para felicitar a todas las madres Que todos hemos tenido alguna en este caso Y en este sentido pues hoy nada mejor que tener casi, no como una madre Pero casi lo podríamos decirlo en toda la temporada como ha sido nuestro compañero Jorge Muñoz Jorge, muy buenos días Muy buenos días Partido de vida o muerte, ¿no? Ganar sí o sí, ¿no? Sí, todos soñamos con que el San Sebastián de los Reyes esta tarde cuando vaya a iniciar su partido frente al Real Unión Sepa que el mensajero ha vencido esta mañana en Valdebebas Y que le ponen en una situación de aprieto Todo pasa por ahí, hay que ganar, no sirve ni siquiera el empate Un saludo especial a toda la Isla de La Palma Los que están viendo incluso ese partido en el mismo Silvestre Carrillo Donde van a estar pendientes de lo que haga su equipo En donde, como decíamos, esperemos que sea una mañana gloriosa Para el Club Deportivo Mensajero en pose de la permanencia Y que llegue a la última jornada, ¿por qué no? Con vida ante la Real Sociedad B Ganar le da esa circunstancia sí o sí al Club Deportivo Mensajero De cara a la última jornada, teniendo en cuenta su gola veraz particular con el San Sebastián de los Reyes ganado En el Real Madrid-Castilla ya tenemos alineaciones Van a haber novedades Las comentábamos con nuestro compañero Jorge Muñoz Y en el Real Madrid-Castilla formará de inicio con Kraninix en la portería Con Tejero, Afner, Liejar y Hermoso Por delante, Seohane con Javi Muñoz Arraf y Febas Con Campuzano y Sergio Díaz Ese es el once que va a poner en lista Santiago Solari Un Real Madrid-Castilla que ha sido la decepción de este grupo segundo de la segunda división B En donde a estas alturas no tiene ninguna posibilidad Ni por arriba ni por abajo No tiene nada que hacer el Real Madrid-Castilla En este penúltimo partido del campeonato Ahí saltan los dos equipos En donde el Club Deportivo Mensajero Ya lo vemos con su indumentaria habitual Va a saltar de inicio El equipo de Mingo Ramas con Yone en la portería Con Gaby Ramos en el lateral derecho Con Dani Hernández y Víctor Marco Como pareja de centrales Muy probablemente con Jaime en la banda izquierda En detrimento de Juanda Sancionado en el último partido Con Camal por delante Y Matías, Alex Cruz y Ale González en la banda Arriba, Nacho Rodríguez y Borja Rubiato Ese es el esquema de Mingo Ramas Sorprende el ver a Vianney en el banquillo para el partido de hoy Pero sin duda la novedad más significativa del Mensajero Es el no haberle levantado la sanción a Juanda Cuando la segunda amarilla pues era claramente que no era Para el jugador del Club Deportivo Mensajero No, nada más es que le saca a la amarilla Recordemos en una situación que le tiene después Bastante lesionado durante la semana O sea que tuvo repercusión física En cualquier caso el equipo que saca Mingo Ramas Es claramente pensando en mucha verticalidad En buscar la portería del Real Madrid A través de profundidad por fuera y por dentro Por fuera con los dos Alex, Alex Cruz y Ale González Y por dentro con Borja y con Nacho La cuestión es que el Real Madrid saca centro del campo De máximo nivel Y vamos a ver si esa falta de Vianney No la nota en exceso el Mensajero Con una posesión excesiva del Real Madrid Yo creo que el Real Madrid es un equipo diésel Un equipo, y que me perdonen la expresión A veces hasta insulso Y el Mensajero ha decidido meter verticalidad Y por ahí vencerle el partido tan trascendental en la historia del Club Deportivo Mensajero Un Real Madrid Castilla que juega en el día de hoy Con jugadores que no habían sido habituales Y que incluso en la portería El guardameta Cranini solo ha jugado dos partidos a lo largo de la temporada La portería ha sido cuestión de Abad y Lucas Zidane Empezó Abad pero después Lucas Zidane le ganó el puesto Y vino la lesión de Lucas Zidane grave de rodillas Entonces volvió a recuperar Abad el puesto Bueno, ojalá note el portero belga Pues su falta de hábito en la portería del Real Madrid Un Madrid Castilla que ante el Club Deportivo Mensajero Pues tiene números siempre favorables en este estadio En donde solo ha ganado en una ocasión el Club Deportivo Mensajero Pero lo cierto es que el Real Madrid Castilla Como dato significativo de las últimas seis jornadas Solo ha arrancado un empate Eso quiere decir que han bajado un poco el pistón Teniendo en cuenta de que no se jugaban nada Y esperemos que esa sea la circunstancia en este partido Que acaba de arrancar en el Alfredo Di Stéfano Con muy poquito público en la grada Ya lo digo, la festividad de las Madres Y con más hinchada incluso yo diría rojilla Que del propio Real Madrid Castilla El balón es en primera ocasión para el Real Madrid Castilla En línea defensiva jugando por mediación de Líjar Este para Tejero Tejero que intentaba buscar ya en profundidad a Campuzano De nuevo atrás el balón para que lo juegue Tejero Este con Líjar, pareja de centrales Formando ahí con Hermoso Este buscando a Seohane Seohane que se apoyaba en Afnel ante la presión de Kamal Juega de nuevo el Real Madrid Castilla Que de momento parece iniciar el partido Y queriendo tener la posición de pelota desde atrás Sí, pero de momento no puede profundizar Lleva la pelota de un lado a otro Muy bien Borja y Nacho Bien metidos con el equipo Y ahora ya buscando en largo El balón en largo que busca la carrera Estuvo a punto de perderla Llega sin embargo Gaby Ramos Gaby Ramos que intenta salir de atrás Saliendo en profundidad buscando el pase en largo Para que intentara pelearlo Nacho Rodríguez La recuperó Kamal Este con Gaby Ramos De nuevo en línea defensiva El conjunto del club deportivo Mensajero Víctor Marco La sede atrás para Ione Ante la presión De los jugadores del filial Del Real Madrid Castilla Que insisto La última confrontación En esta temporada Pues en el Silvestre Carrillo Sin mal recuerdo Empataron Los dos Fue empate a uno Si mal me equivoco Quiero repasar ese Ese dato entre el club deportivo Mensajero Y el Empate a dos Empate a dos Fue ese partido Pero insisto que En En el Alfredo y Estefano Bueno pues no No se le ha dado bien al club deportivo Mensajero Aunque tiene una victoria En la temporada 2000-2001 0-1 Para el conjunto Mensajerista Los demás han sido Derrotas del club deportivo Mensajero Ante el Real Madrid Castilla Un colegiado Balear Que pita en la mañana de hoy Se nos había olvidado Comentar Quien es el colegiado De la contienda Sobre todo Por darle Un cierto cariño estadístico Importante Para los amantes de ella Ante La primera pelota En ataque De nuevo Para el Real Madrid Castilla Intenta buscar el centro Viene En la recuperación Ahí fuera juego Dice El auxiliar Una de las novedades Se ha visto del Real Madrid Castilla En la alineación Porque Arraf normalmente Es lateral derecho Es uno de esos laterales ¿Es para la izquierda? Uno de No, no, no Está de extremo derecho Arraf está jugando De extremo derecho Y normalmente es lateral derecho Entonces Está jugando Este tejero Que es un comodín Para Para Solar Y puede jugar En cualquier posición Está jugando De lateral derecho Entonces bueno Puede que pierda Le falta espacio Acostumbrado a ir Desde atrás ¿Verdad? Y que eso Le facilite la labor A Jaime Que está hoy En el lateral izquierdo Intentaba buscarla Ahí en largo Para la referencia De Borja Rubiato Recuperó El Real Madrid Castilla Atención que sale Con profundidad El conjunto madridista En el desdoblamiento El centro De Abner Tocó en Gaby Ramos Era Perdón De Nacho Rodríguez Que era el que venía A cerrar Y el balón Es de banda Para el Real Madrid Castilla Que sigue intentando Jugar por mediación De Sergio Díaz Este para Seovane De nuevo Sergio Díaz El balón atrás Para que lo juegue hermoso El capitán hoy Del Real Madrid Castilla En la apertura Para Raph Tocó sin embargo Jaime El balón es De nuevo Para el club deportivo Mensajeros Decía yo Que pita Un colegiado Balear Y como dato estadístico Sebastián Ripoll Solano esta temporada Ha pitado 12 partidos La estadística Dice que solo ha ganado Un partido el local Y nueve empates Y dos victorias Visitantes Bueno Si te vale con eso Pues Nos atamos a las estadísticas Y Y a ver si se da eso De que no es un colegiado Demasiado casero Bueno Buscar en largo A la referencia De Borja Rubiato Y a la A la prolongación Nacho por dentro Y por fuera Ale Ale González O Alex Cruz Según Según Que banda El mensajero Tiene claramente Descifrado Lo que quiera hacer En el partido Ahora Modifica con presión alta Ahí viene la presión Intentaba llegar ahí Alex Cruz Vamos a ver Intenta sacarla Con todo El central Uno de los centrales En el día de hoy Lienjar La recuperó de nuevo El club deportivo Mensajero Intentaba buscar Por arriba A Nacho Rodríguez Y el balón Es para El guardameta Belga Cranings Ahí vemos Como reclamaba La falta Sobre Tejero De Alex Cruz Pero Al final No la decretó Así el colegiado Recupera de nuevo El Real Madrid Castilla Intenta salir Desde atrás Linkar La deja Para Que intentes jugar En ataque Sergio Díaz Sergio Díaz Ante Gaby Ramos Sergio Díaz Que se va hacia adentro Intenta irse Se va al piso Deja seguir el colegiado Intentaba jugar La feba Recuperó El club deportivo Mensajero Que intenta salir A la contra Por migración De Alex Cruz Buscando ahí La carrera De Borja Rubiato Ve ya Que Alex Cruz Se mueve Le dio el pase En mucho Muy largo Y la ventaja Es para Hermoso Este saca Con el portero Con Kranings Para Abner Abner Uy La falta Llega muy tarde Nacho Rodríguez Y es la primera Castilla amarilla El partido Aunque sea la primera Nacho se equivoca Es por detrás Muy a destiempo A la altura Media De De la De la pierna Y Es una entrada De tarjeta Claramente Alguien dio las felicidades A las madres Por esa entrada Bueno La falta clara La tarjeta también Para Nacho Rodríguez El balón es Para el Real Madrid Castilla Se disculpa Nacho Rodríguez Ante esa falta Sobre Febas El jugador Del Real Madrid Castilla Un jugador Que precisamente Interesa mucho Al mensajero Que no entre Mucho en juego Porque Es sin duda alguna El jugador Más desequilibrante El más jugón Por decirlo De alguna manera Que nos entendamos todos Del Real Madrid Castilla Febas Recuperó de nuevo El club deportivo Mensajero Jugando desde atrás Ya Por mediación De Víctor Marco Este atrás Para Ione El guardameta Gran canario Del club deportivo Mensajero Que va A patear En largo Buscando la referencia Una vez más De Borja Rubiato La anticipación Es buena Y el pelotazo No tanto Viene a protegerla Ahí Tanto Víctor Marco Como Jaime Y el balón Que se pierde Por línea de fondo Será portería Para el club deportivo Mensajero Primeros instantes De partido Siete minutos Dos y medio Y lo cierto Es que De momento El partido Está en el ritmo Que suele tener El Real Madrid Un ritmo Insulso Y la clave Va a estar Pues en aprovechar Esos momentos Específicos Donde hay que acelerar Y tener acierto En la portería Contraria Y en la propia Porque No es un equipo Constante El Real Madrid Un equipo Más bien Diecel Por decirlo De alguna manera Ahí veíamos Al técnico Gran Canario Que vino a sustituir A Jaime Molina Al club deportivo Mensajero Y que A diferencia Del pasado año Con Josh Uribe Bueno pues no ha dado Ese salto Cualitativo En la tabla Clasificatoria Ni cuantitativo Para Salvar al club deportivo Mensajero En estas últimas jornadas Ahí tuvo problemas Alex Cruz Se llevó hasta la valla Por delante Se recupera El Moganero Ante la ayuda De Tejero Ahí lo vamos a ver Pone la mano Tejero Y ya Ahí cayó Alex Cruz Sobre la valla El balón para el Real Madrid Castilla Sacando desde atrás El saque de banda Viene a recuperarlo Víctor Marco La tocó arriba La pelea de Alex Cruz Le cae Borja Rubiato Intentaba buscar Tocó con la mano Seovane Debería de ser Cartulina Amarilla Eso Otro de los argumentos Para el mensajero Será la pelota parada Hoy Con Borja Rubiato Con Nacho Con Víctor Marco Con Dani Hernández Que marcó un gol providencial En San Sebastián de los Reyes Ojalá hoy repito El balón es Para el club deportivo mensajero Vamos a ver si hay Fortuna en este Lanzamiento de la falta Para el conjunto Mensajerista La barrera Que se Sitúa ahí En distancia Lo vemos Con Sergio Díaz Y Febas El lanzamiento De la falta Viene el balón Bombeado La peinaba O por lo menos Lo intentaba ahí Víctor Marco Creo que era el que Intentó Finalmente Fíjate que Nacho Estaba desmarcado totalmente En el segundo palo Y no sé si incluso Que la toque Víctor Marco Hubiera sido fuera de juego Pero que la toque Víctor Marco A lo mejor le perjudicó En la velocidad Si no la hubiera despejado Lienjar Que estaba situado detrás Pero bueno Por ahí pasan Uno de los argumentos Del presión alta A través del mensajero El balón que le intenta Recuperar a Alex Cruz Sale desde atrás El Real Madrid Castilla Atención al ataque Del conjunto filial Merengue Recupera Seovane Con Javi Muñoz Sin embargo se la quitó Bien a Alex Cruz Incisivo En el partido De la pasada semana Ante el Albacete Bueno su partido Bueno el del equipo Mensajerista Aunque después no se tradujo En el marcador Del Silvestre Carrillo Se va Gaby Ramos Se va hacia adentro Gaby Ramos Con experiencia El almeriense Intentaba llegar A la frontal del área Vino desde atrás Seovane sacando ese balón Hacia el costado Está Cristán Lateral surdo Y como dice nuestro comentarista Jorge Muñoz El Real Madrid Castilla De Hernán Solari Recupera Gaby Ramos Camal 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 atrás Camal atrás Intentaba buscar ahí por abajo a Campuzano. El balón que lo recupera de nuevo el Real Madrid-Castilla. Lo intenta tener por mediación el de Javi Muñoz. Javi Muñoz atrás para Hermoso. Hermoso se apoyaba de nuevo en Javi Muñoz. Intentaba recoger la feba. Se recuperó bien el club deportivo mensajero. Se dio atrás Javi Ramos, pero no fue bueno el despeje de Yone. Porque también venía el balón un poquito así, de aquella manera. No, no era fácil desde el punto de vista técnico. Venía muy rápido y además votando. Ligero bote, pero da la sensación de que hay tanteo, ¿no? De los dos equipos. Un partido esperado, por lo menos por mi parte, esperado. Con el Real Madrid tocando, pero sin demasiada profundidad. Y sin superar línea. El mensajero evidentemente tiene que pasar sus posibilidades y aspiraciones por hacer un partido muy, 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 muy sólido. Muy solidario. Y aprovechar las oportunidades, sean a la contra o en la pelota parada. El balón es de nuevo para el Real Madrid Castilla. Juega por mediación de Lígar. Este en la apertura para Raff. Raff. Raff empezó la jugada trastabillado. Y de hecho, es un rebote del mensajero el que le favorece. Es decir, en ese inicio de la jugada, fíjate, es uno del mensajero quien le hace, entre comillas, la pared. Y eso le da la posibilidad. Y eso incluso le agarra, ¿eh? Y menos mal, Febas, vamos, fue una oportunidad cantadísima, porque además está Sergio Díaz o Campuzano, no me fijo bien, a la izquierda absolutamente solo, para también empujarla. Bueno. Por la primera ocasión clarísima del partido, en este caso para el Real Madrid Castilla. La épica hoy pasa también porque, evidentemente, el Real Madrid Castilla no tenga un gran acierto cara a portería, porque ocasiones va a tener. Es imposible ir a Valdebebas y pensar que el filial madridista no va a tener ocasión. Sean los que sean, los que fue. Oiga, el Real Madrid Castilla intentaba recuperar el club deportivo mensajero. Atrás, Javi Muñoz, para Lígar. Lígar con Hermoso. Hermoso, Víctor, mucho espacio, medio, Víctor. Hermoso, de nuevo con Lígar. Apide Tejero. Se frena de nuevo Lígar, viene a recoger Seohane. Seohane desde atrás, intentando sacarla. Viene la presión ahí, Nacho Rodríguez. Y desde atrás, de nuevo, intenta sacarla. Él en Real Madrid Castilla jugándola. Con Javi Muñoz. Por dentro para Sergio Díaz. De nuevo atrás. Para Javi. Era Hermoso el que se apoyaba en Seohane. Este para Lígar con Tejero. Ajraf, Tejero. Se ve de atrás de nuevo a Lígar. Seohane. Hermoso. Se apoya en Sergio Díaz. Se gira este. El balón que lo tiene ahora Abner. Abner se va hacia adentro. Busca el apoyo. Intentaba llevársela. Sergio Díaz cortó bien en última instancia. El central del club deportivo mensajero que intenta salir a la contra. El conjunto palmero por mediación de Alex Cruz. Se tiene que frenar y ceder atrás. De nuevo para que salga desde atrás jugándola. En este caso, tanto Víctor Marco como Dani Hernández y el propio Jaime. El balón en largo de Víctor Marco buscaba la referencia de Nacho Rodríguez y de Borja Rubiato. Sin embargo, recuperó el Real Madrid Castilla que está de momento, bueno, sin ningún tipo de problema en esos balones aéreos buscando la referencia del club deportivo mensajero. Sí, evidentemente, tanto Hermoso como Lien Germán muy bien por arriba y después Abner, que es un jugador del que después en su momento haremos comentarios porque ha tenido muy mala suerte con las lesiones este lateral brasileño del Real Madrid que fue fichado con clara vocación acá, que acabará en el primer equipo, pero las lesiones ya han frenado. Han sido como, yo creo que hasta tres lesiones graves con la edad que tiene, pero dos seguras y la han frenado. Su proyección. Seguramente saldrá seguido a final de la temporada. Precisamente. Abner se apoyó en Sergio Díaz, este para Javi Muñoz, el cambio de orientación de Javi Muñoz. Intentaba buscar en el otro costado a Raph. El balón es para Tejero, Tejero que la saca en largo para Campuzano. Campuzano que no precisó en el envío de nuevo para Raph, recupera de nuevo Tejero. Por dentro la pedía a Ceobane. Viene desde atrás Hermoso. De nuevo juega el Real Madrid Castilla, intentando llegar a posiciones ofensivas el conjunto de Hernán Solari. Despejó ahí Víctor Marco y es banda para el Real Madrid Castilla. Es verdad que no genera profundidad el Real Madrid Castilla si quitamos la acción de Raph, pero es demasiada posición que el Real Madrid Castilla. Es un monólogo y claro, si es constante, constante el monólogo, en algún momento van a generar alguna, entre otras cosas porque la tienen todo el rato. Pero bueno, a ver si el mensajero aguanta estos momentos con la concentración y la intensidad que está poniendo en el sin balón, en el momento sin balón de su juego. Abner que presionaba ahí a Gaby Ramos, el balón que lo sacó el almeriense de nuevo hacia el costado. Recupera el Real Madrid Castilla una vez más, es el dueño de la posición de pelota, como dice nuestro comentarista Jorge Muñoz. Juega el Real Madrid Castilla en ataque por mediación de Raph, le intentaba doblar Tejero. Vino la pierna bien abajo de Dani Hernández hoy en labores defensivas del lateral izquierdo. Se durmió ahí Dani, se la lleva a Raph, a Raph dentro del área, se da atrás, Yone. El remate de Campuzano, yo creo que Dani se despistó ahí en esa espalda, en el saque de banda. Le ganó bien la espalda a Raph y a punto estuvo de nuevo el Real Madrid Castilla de inaugurar el marcador. Vemos cómo no precisa el máximo artillero, Campuzano. Y un Real Madrid Castilla que va a tener novedades de cara al año que viene, ya que este entrenador, Hernán Solari, supuestamente no va a continuar en el banquillo del filial. Sí, no hemos apuntado que Dani Hernández está jugando en el... ¡Ahí está! ¡La pone para Borja! ¡Borja Rubiato la tuvo ahí! ¡La parada de Cranning! Ahora sí la tuvo el Club Deportivo Mensajero. El madrileño Borja Rubiato estuvo a punto de inaugurar el marcador para el Mensa. ¡Formidable el pase del moganero Alex Cruz! ¡Qué pena! La puso y la mano formidable de Cranning enviando a Corner. ¡Qué parado! ¡Qué parado! Lo hicieron muy bien, tanto el asistente Alex Cruz como el rematador Borja Rubiato, pero lo hizo mucho mejor el portero. Vamos a ver si esto anima al Club Deportivo Mensajero. Ya animado la grada a los aficionados que se han dado cita. En el Alfredo Di Stefano, Alex Cruz sacó el cuartameta de puños. Recupera de nuevo el Club Deportivo Mensajero. Vamos a ver Gaby Ramos. Despejó más que rematar Gaby Ramos ahí. No sé si fue Gaby Ramos o fue Dani Hernández. Sí, Dani. Sí, que está jugando de lateral izquierdo. Y es Jaime el que está jugando de medio centro por delante de la defensa. Con Kamal y Matías por delante, ¿no? A su vez de Jaime. Entonces, claro, a Kraf le está generando, es el que está generando problemas en esa situación. A Dani, ¿no? Reclamaban, reclamaban pena máxima. Vamos a ver si podemos ver la jugada repetida. Porque mientras veíamos la repetición, reclamaban pena máxima. En el área del Real Madrid Castilla, los jugadores del Club Deportivo Mensajero intentan recuperar de nuevo el conjunto rojillo. Por mediación de Jaime, que le reclama a Ripola ahora. Esa circunstancia de que pudo haber pena máxima en el área del Real Madrid Castilla. No lo interpretó así el colegiado. Juega de nuevo el conjunto madrileño. Por mediación de Arraf y de Tejero en esa banda derecha. Atención al giro, es bueno. De nuevo para el ataque de Arraf. El centro. Saca la cabeza de Jaime. Prolonga Dani Hernández. Y va a salir el Club Deportivo Mensajero por mediación de Alex Club. Está sufriendo el mensajero por esa banda, ¿verdad? Es que era Dani que... Estoy yendo en falta que no han aparecido tanto Ale González como Matías, ¿no? Son jugadores que teóricamente tendrían que llevar ahí un poco. Están haciendo un gran trabajo defensivo. Evidentemente que sí. Atención al centro, perdón, a Jorge. Sacó Jaime. De nuevo Abner la recupera del Real Madrid Castilla, decías. Que la banda de esta derecha es donde más problemas se está generando, ¿no? Por aquí parece que está más controlado por la banda izquierda del Real Madrid y derecha del mensajero. Vamos a ver la jugada. Vamos a ver. Ahí reclamaba. Ese posible penalti sobre Nacho Rodríguez. En el medio campo para mí eso es falta. Y voy a explicar luego por qué. Con lo cual es dentro del área, para mí es penalti. Recupera de nuevo el Real Madrid Castilla. Saliendo desde atrás. De nuevo Tejero con Arraf. Se va hacia adentro. Se apoya en Javi Muñoz. La apertura hacia el costado. Sergio Díaz, Sergio Díaz. Se apoya de nuevo en Javi Muñoz. Lo saca atrás para el centro de Abner. Viene muy pasado. Va a evitarlo Tejero. Tejero la juega atrás. De nuevo saliendo desde atrás los centrales del Real Madrid Castilla. El disparo de de lejana distancia de Hermoso. Se fue muy por encima del marco de Yone. Explico por qué para mí es penalti. El jugador del Real Madrid Castilla, Hermoso. Le pasa la pelota. Que es el mismo que acaba de ejecutar este disparo. Le pasa la pelota. Y no cambia su orientación buscando la pelota. Si no se queda con el pecho. Mirando al jugador del mensajero. La gente puede decir. ¿Y cómo se aparta? No, no es cuestión de que se tenga que apartar. Pero lo que no puede ser es que un jugador. Si vaya detrás de la pelota. Como era Nacho en este caso. Y que él no vaya detrás de la pelota. Iría detrás de la pelota. Si se orienta con su pecho. Hacia la pelota. Pero lo que está es. Más pendiente de obstaculizar al jugador del mensajero. Que de ir detrás de la pelota. Para mí es penalti. Ojo, 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 Gaby de Chile. Juega el Real Madrid-Castilla. En ataque. Asomándose al ataque de nuevo el lateral zurdo Apner. Tiene el apoyo por detrás. De Javi Muñoz. Javi Muñoz la sede atrás para Lienjar. Lienjar con Arraf. Espera Tejero que es el que recibe. Tejero va hacia adentro para Hermoso. De nuevo intentaba buscar ahí a Javi Muñoz. Pudo haber falta. El disparo. Tocó en un defensor del club deportivo. El mensajero será saque de esquina para el Real Madrid-Castilla. Una segunda división B. Que tenemos el grueso de la jornada. En la tarde de hoy. Prácticamente sin trascendencia. Rayo Majadonda 0. Atlético de Bilbao B 0. Socoya Mosero. Albacete 0. Y el que estamos presenciando en Televisión Canaria. Entre el Real Madrid-Castilla y el club deportivo. Mensajero de momento. En este minuto casi 24 ya. De la primera mitad con empate a 0. Saque de esquina. El balón que lo intenta sacar a la saga del club deportivo Mensajero. Vamos a ver si puede montar una contra por una acción de Alex Cruz. Alex Cruz se intentaba ir. La deja para Alex González. Pitó la falta. Y si le ha pitado la falta debería ser Cartolina. Que es lo que reclamaba el banquillo del club deportivo Mensajero. Sí, pero es un concepto que dominan los árbitros que... Y la tarjeta vamos a ver para quién es. Si es para protestar a Alex Cruz. No, no. Es para el jugador del Real Madrid-Castilla. Se ha tomado su tiempo con tranquilidad. Para Feba, ¿no? O para Suárez. No sabemos bien quién fue el que hizo la falta. Suárez. Suárez. Suárez, ¿no? Suárez es el jugador que hace la falta. Sí, hay un concepto entre los árbitros ahora que es si frenas ataque prometedor. Entonces, ha considerado que el ataque de Alex Cruz prometía. Sí, es de Suárez. Es de Suárez. El balón de nuevo para el club deportivo Mensajero. En ataque, buscando a Nacho Rodríguez. La referencia del cántabro. Se frena. Se gira intentando buscar un apoyo. Lo va a encontrar atrás de nuevo en Víctor Marco. Víctor Marco mete el pelotazo de nuevo arriba buscando... Uy, hubo una caída ahí de un jugador del club deportivo Mensajero. Se ha hecho daño solo Borja. ¿Es Borja? ¿O es Ale? Ale González. ¿Es Ale? Sí. Ale González, que ha tenido problemas a lo largo de esta... No, es Borja. Es Borja. Es Borja. Él solo, ¿eh? Se resbala y... Vamos a ver. Me temo que es guince o... Algo le pasa, evidentemente, porque... Vamos a ver. Si se queja del tobillo, ¿no? Como de estabilidad del tobillo. Bueno. A ver si se puede recuperar Borja, el autor de la ocasión más clara del club deportivo Mensajero. Que es buena la mano del guardameta belga Kranning. Para evitar lo que podía haber sido el adelantarse en el marcador del club deportivo Mensajero. También ha tenido ocasiones el equipo de ese hombre, de Hernán Solari. Y ahora hay dos tobillos con problemas. El de Borja Rubiato y el de Feba. Dos jugadores importantísimos para ambos equipos. Balón para el club deportivo Mensajero. Con Matías. Matías busca el pase en largo, buscando la referencia de Borja. Que parece que se ha recuperado. Por lo menos en ese sprint ahora corto. Parecía no tener ningún problema. Tejero. Arraf. Tejero nuevamente. Se apoya atrás en el Lienjar. Ya la pide también el capitán Hermoso. Prefiere jugar por el medio para Ceobani. El balón es para Hermoso. Este es para Abner. Abner pone el pase en largo, buscando la carrera de Campuzano. Fue muy largo ese envío para el delantero del club, perdón, del Real Madrid Castilla. Y dato curioso, ¿eh? No sé si es que se olvidaron la equipación o qué. Pero Ione está jugando con el dorsal número 23 a la espalda en el día de hoy. A no ser que la equipación del número uno coincida con el verde de la guardameta del Real Madrid Castilla. Por eso se lo deben cambiar. Normalmente juega de verde Ione. Por eso lo digo, ¿no? Puede ser. El balón que lo juega el club deportivo mensajero. Vamos a ver si llega un arreón del conjunto rojillo. Ahí está Ale González probando desde distancia. A punto estuvo de cazarla. Borja, Rubiato. Y el balón es de portería para el Real Madrid Castilla. De nuevo vuelve la presión arriba del club deportivo mensajero que obliga al error al Real Madrid Castilla. Sí, cuando le hacen presión alta, si la superan es por muy poco. O sea que a ver si les podemos pillar en una salida de pelota donde estén sus centrales abiertos. Gaby Ramos. El de Huercalc intenta llegar a línea de fondo. Tocó en Javi Muñoz. Se saque de esquina. Sí, la banda izquierda está más ciega, ¿verdad? Con Dani Hernández. Y en ataque, para presión en ataque. Y Gaby está haciendo incursiones muy interesantes en lo que llamamos de partido. Una ausencia significativa en el lateral zurdo, la de Juanda. Desde aquí un abrazo también para él. Y esperemos poder contarle y cantarle una victoria de su equipo hoy en el Alfredo Di Stéfano. Álex Cruz en el saque de esquina. Viene el balón, el remate a punto estuvo de cazarlo ahí tanto Jaime como Borja Rubiato. Intenta salir a contra del Real Madrid Castilla. Desde atrás, el balón que lo intenta sacar en largo. Viene en la corrección ahí Víctor Marco con Jaime. Sacó el tinerfeño. El balón que lo recupera de nuevo el Real Madrid Castilla. Intenta salir desde atrás con Tejero y Arraf. Ahí está Tejero, se frena. Juega atrás apoyándose en Soane. Soane buscando el cambio de orientación del juego para donde se había venido Sergio Díaz. Sergio Díaz intenta ingresar en el área, la sede ahí. Está haciendo el balón para el Real Madrid Castilla. Soane busca el disparo desde lejana distancia. Se fue desviado a la derecha del marco de Yone Puga. Sabíamos que el Real Madrid Castilla iba a querer tener el balón. Y que eso le iba a dar dificultades al Club Deportivo Mensajero. Sí, pero en los últimos cinco minutos se ha equilibrado un poquito más la cuestión, ¿verdad? Porque hubo un momento que era un monólogo excesivo. Formidable la mañana en Alfredo Di Stéfano. Bueno, ahí veíamos a Jorge Hernán Solari. Técnico que no ha conseguido cubrir las expectativas dejadas la pasada temporada. Y donde el Real Madrid Castilla tenía muy claro el objetivo de luchar por el ascenso a la segunda división A. Y se ha quedado en el camino muy irregular la temporada del filial Merengue. Insisto, en las seis últimas jornadas, un solo empate para el Real Madrid Castilla. Bueno, vamos a ver, parece que va a haber cambio. La trayectoria del Real Madrid Castilla empezó mal y acaba mal. Por lo menos eso estaban indicando desde el banquillo. Al final no, al final se va a recuperar a Ra. En el medio ha tenido muy buenos resultados, pero en el inicio del campeonato y en el final del mismo ha sido un equipo con bajos niveles de puntuación. Y es que esta categoría es muy complicada, sobre todo para los que intentan jugar bien. Es una categoría, yo siempre lo he dicho, de más efectividad que de buen juego, ¿no? Aunque se puede cubrir las dos. Como lo hace ahora Alex Cruz saliendo de atrás. Alex Cruz tenía a Ale González abierto en el costado. Dice el colegiado que no hubo nada, dejó seguir. Perdió la ocasión de contra del club deportivo Mensajero. Sale desde atrás de nuevo el Real Madrid Castilla. Intentaba el balón en largo para Raph. La ventaja es para Jaime. Este para Yone Puga. El pelotazo de Yone Puga. Sacando en largo la cabeza de Borja Rubiato. La peleaba Alex Cruz. Recupera de nuevo el Real Madrid Castilla. Formigación de Hermoso. Este en la apertura para Sergio Díaz. La baja al piso Sergio Díaz. Juega con Javi Muñoz. Atrás para Abner. Abner de nuevo con Hermoso. Pone por dentro para Giovanni. Giovanni se apoya en la Raph. De nuevo atrás para el propio Giovanni. Tocándole el Real Madrid Castilla. Sale desde atrás el capitán Hermoso. Hermoso buscaba Abner. Quedó el balón ahí dividido entre él y Gaby Ramos. Al final se perdió por el lateral. Es banda para el club deportivo Mensajero. 32 minutos ya de esta primera mitad. Sigue el empate a cero. En el marcador había fuera de juego. De Borja Rubiato en la carrera. Esa jugada que nos pilló ahí un poco fuera de plano. Y recuperó de nuevo el Real Madrid Castilla. La posición de pelota. Jugando en esa banda derecha. Intentando hacerle daño a las acometidas de Alex Cruz. Y del propio Dani Hernández. Se va hacia adentro. Tejero. Tejero. Se va al piso. Dice reclamado a la falta. El colegiado Balear. Ripoll que no lo interpretó así. Queda momentáneamente tendido en el terreno de juego. El jugador del Real Madrid Castilla. Arraf. Que es el mayor quebradero de cabeza para el Mensajero hoy. Reclamaba esa obstrucción de Víctor Marco. Que no cobró el colegiado Balear. Y podía ser. Podía ser perfectamente. Por el mismo concepto que explicamos antes. Que para nosotros el penalti a Nacho de hermoso es penalti. Lienjar con Tejero. Tejero se frena. De nuevo Lienjar viene a presionar ahí a Alex Cruz. Borja Rubiato. Intenta salir el Real Madrid Castilla por mención de Arraf. Este con Ceobane. Metió la pie en la Matías Tumpierre. Es falta de Matías. Dice el colegiado. Abner. Abner presionada por Ale González. Se va hacia adentro. Abner la toca para Sergio Díaz. Sergio Díaz. Se apoya en Javi Muñoz. La apertura hacia el otro costado. Donde la recibe ahí con el pecho. Afras la mata bien al piso. Dani Hernández que la tocaba. Reclamaba a Vingo Ramos. Incluso que el balón le pertenecía al mensajero. Pero no. Se lo dan al Real Madrid Castilla. Balón para Tejero. Álvaro Tejero. Sacó de banda ya el Real Madrid Castilla. Juega por mención de Hermoso. Este para Ceobane. Por dentro intentaba recuperarla Matías. Se va bien hacia adentro. Viene Víctor Marco. La intentaba buscar Campuzano. El balón es para Gaby Ramos. Que cede para el guardameta. Yone que saca por arriba. Intentando buscar la referencia de nuevo del almeriense de Gaby Ramos. Recuperó el Real Madrid Castilla. Aunque viene bien en la ayuda. Ahora Nacho Rodríguez para robarle la cartera a Javi Muñoz. De nuevo Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez que se frena. La juega por dentro. Con Camal. De nuevo Nacho Rodríguez. Ale González. Nacho Rodríguez. Por arriba se mueve Borja Rubiato. Buscó el centro Nacho Rodríguez para que corriera el madrileño. No fue bueno el envío. Balón para el guardameta belga. El problema es que ya en estos minutos antes de llegar al descanso puede aparecer la fatiga que no a nivel físico sino a nivel de concentración. De estar tanto tiempo detrás de la pelota y ese tipo de situaciones Nacho tan lejos de por dentro no se debe desesperar. Si no hay un pase muy 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 claro. Y seguir sometiendo un poquito a Madrid ¿no? Porque sepa también el Madrid que el mensajero le puede atacar. No solo contraatacar. Abner. Estaba ahí el balón en profundidad por la carrera de Abner. Viene bien a cerrar ahí Víctor Marcos. Deja seguir el colegiado. El balón lo va a recuperar Kamal. El pelotazo del... El jugador del Club Deportivo Mensajero no fue efectivo. Recuperó Hermoso. Juega de nuevo el Real Madrid Castilla en ataque. Tejero con Arraf. Se va Tejero hacia arriba. Recuperó de nuevo el Club Deportivo Mensajero. Que intenta salir de la contra. El balón que lo buscaba Alex Cruz en la carrera para Borja Rubiato. No fue bueno el envío. Recuperó Lienjar. Para el Real Madrid Castilla. Con la ocasión de Borja Rubiato. Con el par de córner ¿no? Que se ejecutaron. Aquella falta a media distancia. El ratio de llegada del mensajero. Pues era decente. Ahora ha disminuido bastante. Queremos que en los 10 minutos que quedan. 9 minutos que quedarán. Más o menos pues pueda el mensajero. Tener algún acercamiento más. Y no estar siendo sometido constantemente por el Real Madrid. Un Club Deportivo Mensajero mermado por la Pajas. Y que hoy cuenta en el banco con Ricardo. Gárate, Geray, El Arrugao. Moreno y Vianney. Son los jugadores que están junto a Mingo Ramas. Sacó Víctor Marcos hacia el costado. El balón es de banda para el Real Madrid Castilla. Con mediación de Sergio Díaz. Que va a dejar para que sea Abner. Ese jugador. El espigado jugador Fortote. Lateral al zurdo. Del Real Madrid Castilla. Abner. Abner Felipe de Sousa. De Almeida. Jugador que como decía nuestro comentarista Jorge Muñoz. Fue fichado con clara proyección para suplir en el primer equipo al propio Marcelo. Son palabras mayores. Bueno. Era la intención del cuerpo técnico del Real Madrid Castilla. Este jugador de 21 años. Nacido en Londrina, Brasil. Y que esas lesiones le han impedido que tenga mayor continuidad en el equipo del filial del Real Madrid Castilla. Seovane para Abner. Abner se apoya en Hermoso. Intenta esperar ahí el club deportivo mensajero su oportunidad. Abner. Abner. Hacia atrás de nuevo para Hermoso. Este la juega para el otro central. Para Lienjar. A punto de perderla Lienjar. Viene a corregir Tejero. La pone por dentro para que venga a recibir Seovane. De nuevo Lienjar. Hermoso. Hermoso buscaba el apoyo de Javi Muñoz. Prefiere hacerlo en Abner finalmente. Abner de nuevo para Hermoso. Mientras tanto el Real Madrid Castilla tiene la posición de pelota. Y no hay ningún tipo de peligro. Ahora hay que hacerla. Ahora salió a la contra bien en el club deportivo mensajero. Vamos a ver. Se mueve por adelante Ale González. No estuvo bien. Ale Cruz con Borja Rubiato. La perdieron. Perdieron esa opción de contra. Se la llevó con la mano, dice el colegiado. Se ayudó de la mano Febas. Afortunadamente Febas está haciendo un partido que no está normalmente a la altura del nivel. Que es el que ofrece. Ahí lo vemos a ese jugador. El gozal número 10, Febas. Vamos a ver. Se ayuda de la mano. Para el control de ese balón. Después de cada uno. Sacó desde atrás el club deportivo mensajero buscando la referencia de Borja Rubiato. Sacó Lienjar. Intenta recuperar de nuevo Matías para el club deportivo mensajero. El envío no fue bueno. No, falta un poquito de tranquilidad en esos balones. Se tiene más tiempo y espacio del que se cree. Lo que pasa es que la situación clasificatoria apremia a nivel emocional y a nivel de ansiedad mental. Y el jugador pensará que tenía menos tiempo y espacio del que realmente tenía, que era bastante. Protegió Víctor Marco para que llegue el balón a Yone. Un club deportivo mensajero que de ganar en el día de hoy aquí en el Alfredo Di Stéfano. Bueno, pues tendría, bueno, pues la opción abierta a la última jornada a salvar la categoría. E incluso a la posibilidad de tener que jugar por la promoción de descenso. Todo depende de lo que suceda en el grupo segundo de la segunda división B en la tarde noche de hoy. En donde habrá que estar muy pendiente a lo que haga el naval carrero ante el próximo rival del club deportivo mensajero. La Real Sociedad B en Amorevieta, que juega ante la Unión Deportiva Logroñés. Y, como no, también el rival directo del club deportivo mensajero en la lucha por la permanencia, el San Sebastián de los Reyes, que tiene una difícil salida ante el Real La Unión de Irún. Sale de atrás el Real Madrid Castilla. Estas conducciones no están acabando ni con pase ni con... Ni con finalizar ni con tiro. Es una pena porque se ha salido pocas veces, pero... Y ahora... El balón para... Que sea Febas es portería. Es portería para el club deportivo mensajero. Lo cierto es que 41 minutos ya de partido. No ha sido una brillante primera mitad. Bueno, está en el guión... Pero se sabe lo que se juega en los dos, ¿no? Está en el guión que hay que sobrevivir y aprovechar la oportunidad que se tenga. Pero sobrevivir con el buen trabajo en el simbalón que están haciendo todos los jugadores. O sea, el Real Madrid Castilla ha tenido muy pocas opciones. La de Feba fue muy clara. Y otra llegada a la línea de fondo de Agraf. Lo demás no han sido situaciones. Y el mensajero tuvo la clarísima de Borja. Marca el Albacete Balompié para ser campeón del grupo segundo de la segunda división B. Gana ante el descendido Socuellamo 0-1. Es el único gol de momento en los tres partidos que se juegan dentro del grupo segundo de la segunda división B. Sale de atrás, hermoso. Buscaba ahí la referencia de Campuzano. Recupera el club deportivo mensajero. Nacho Rodríguez la pone para Ale González. Ale González para ingresar en el área. Atención, Ale González pone el centro. No llega... Muy bueno el centro. No llega Jaime que se había incorporado al ataque. Claro. Es que era Jaime. Yo creía que era Borja Rubiato y me extrañaba, ¿no? Claro, Jaime no está acostumbrado a ese tipo porque estoy convencido que Borja hubiera acabado tirándose por intuición al césped intentando el remate, ¿no? Y a lo mejor la tocaba con la puntita. Llegaban Jaime y Camales en el punto de penalti. Ah, qué pena. Pero ya acabó con el centro. Ese tipo de situaciones estaban acabando en nada. Por lo menos que el Real Madrid sepa que se puede llevar un susto y genere desconfianza en la salida de pelota. 43 minutos que se van a cumplir de esta primera mitad. Así que el empate a cero. No le vale al Club Deportivo Mensajero. Otra cosa que no sea la victoria. Insisto, un empate y una victoria del San Sebastián de los Reyes. Dar con los huesos del Club Deportivo Mensajero en la tercera división canaria. El balón que lo juega. De nuevo el conjunto mensajerista. Mantenés, mantenés, mantenés. Y es que una victoria hoy aquí. Daría a sumar 43 puntos. Y dependiendo de los resultados de la tarde, pues podría incluso haberse comprometido 3 y 4 tipos en la última jornada. En la lucha por la promoción y el descenso directo. Si el mensajero consigue vencer hoy, la cara de susto que van a tener sus rivales que hoy esperan que pierda o que por lo menos no venza, va a ser enorme. Y el almuerzo y la siesta no va a ser trencaojo, el error. Atención que recupera el Real Madrid Castilla. Juega por remediación de Javi Muñoz. Javi Muñoz se va hacia adentro. Javi Muñoz al disparo de enviado a la derecha de Javi Muñoz. Si consigue vencer el mensajero, como decía, imagínate el almuerzo y la siesta antes del partido de esos equipos. O sea, con mucho temor, mucho temor a que ya el mensajero está ahí y que jugaría el último partido en casa frente a un equipo que no se jugaría nada como la Real Sociedad V. Una Real Sociedad V que en la tarde de hoy no se puede despistar, teniendo en cuenta... Se le tienen que dar muchas carambolas. Muchas carambolas. Pero la promoción todavía no la tiene evitada, son seis puntos. Está ahí en los triples empates, dobles empates, puede tener algún susto. Por eso lo digo, pero bueno, es importante que se juzgue algo. Lo digo para eso. Ale González, último minuto de la primera mitad más el añadido. Vamos a ver cuánto añade el colegiado de la contienda. Sebastián Ripol Solano, el rey del empate. Doce partidos, nueve acabaron en el empate. Dos victorias visitantes y una victoria local. Ahí vemos a Víctor Marco y las fusiones de capitán. Pon el balón en largo, buscando la referencia de Nacho Rodríguez. Este con el pecho, le cae a Alex Cruz, la pone... Atención, el balón. Gol, 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 gol de Borja. Se durmió la defensa del Real Madrid Castilla. Y un madrileño, Borja Rubiato, le cae ese balón. Y adentro, gol del Club Deportivo Mensajero. Un pelotazo que parecía que no tenía ningún sentido. Y Borja Rubiato la cazó para terminar la primera mitad de la mejor forma posible, Jorge. Marca el mensajero, se acaba la primera parte y da la vida al conjunto rojillo. Sin duda, formidable colofonga esta primera mitad. En el Alfredo Di Stéfano se retiran los jugadores. Marcó Borja Rubiato para el Club Deportivo Mensajero. La segunda mitad promete, se la contaremos aquí en Televisión Canaria. ¡Gracias! ¡Gracias! De nuevo con todos ustedes, desde el Alfredo Di Stéfano, donde el Club Deportivo Mensajero se retiraba a los vestuarios con ese gol de Borja Rubiato que mantiene vivo al Club Deportivo Mensajero hasta la última jornada dentro de este grupo segundo de la segunda división B. Un triunfo que se hace imprescindible en la mañana de hoy aquí. Y donde ese gol de Borja Rubiato nos da vida, Jorge. Un auténtico subidón en un momento además clave, psicológico, para reforzar las cosas dentro del vestuario que se están haciendo bien en la primera parte y mejorar en aquellos pequeños detalles que se pueden mejorar. Porque estábamos insistiendo en que los ataques del mensajero tenían que acabar, finalizar y dar esa sensación al Real Madrid Castilla que el mensajero también podía, que no era una cuestión solo de sin el balón. Y mira, cada uno con sus armas, pero el mensajero ha tenido dos claras, las dos a través de Borja Rubiato, y muy parecidas además, muy parecidas. Y afortunadamente una ha acabado en gol. Y bueno, Nacho ahí hablando con el árbitro. Hay que recordar que Nacho tiene una tarjeta amarilla y es fundamental en el guión del partido hacer un trabajo impecable en el sin balón como se está haciendo. Y para la última jornada. Y marcar alguno más y acabar con once, ¿no? Y marcar alguno más porque siempre el Real Madrid Castilla tiene esa posibilidad por el nivel de jugadores que maneja. Ahí veíamos a los dos técnicos, tanto Hernán Solari como Amingo Bramas, técnico del Club Deportivo Mensajero. No hay cambio en ninguna de las dos formaciones. Recordamos este gol del Club Deportivo Mensajero que le da la victoria ante el Real Madrid Castilla. Le colocaría a esta hora de la mañana en promoción de descenso. A la espera de lo que haga el San Sebastián de los Reyes esta tarde en cancha del Real Unión Club de Irún. Un Real Unión que tiene que apurar sus últimas opciones de intentar entrar en la promoción por el ascenso. Una victoria del Real Unión le daría oportunidad al conjunto de Irundarra en la última jornada de luchar por uno de los puestos de promoción de ascenso en la segunda división A. Por eso es por lo que digo que el partido de esta tarde al que hay que estar pendiente es el Real Unión ante el San Sebastián de los Reyes y sobre todo por la trascendencia que puede tener para que la última jornada del Club Deportivo Mensajero dependa incluso de sí mismo para tener esa bala en la recámara de la promoción de descenso, ¿no? Y todo pasa evidentemente, voy a decir una perubrollada, pero todo pasa porque... Por ganar hoy. Por ganar ahora y... Eso es fundamental, obvio y lógico, ¿no? Teniendo en cuenta la situación clasificatoria antes de empezar el partido del conjunto rojillo. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta segunda mitad en el Alfredo Di Stéfano donde juega ya el Real Madrid Castilla por mediación de Abner. Abner atrás para el mozo. Este se apoya en tejero, se viene por dentro. El balón es de nuevo para el conjunto madridista. Seovane, la sede atrás para el mozo. Juega Lienjar. Balón para Achraf. Achraf la pone por abajo para que sea Febas el que intentaba jugarla. La perdió el Real Madrid Castilla, la intentaba recuperar a Alex Cruz, no lo consiguió. Recupera, sin embargo, el conjunto madridista por mención de Javi Muñoz. La perdió, la recupera de nuevo el Club Deportivo Mensajero. Camal la dejó para Ale González. El balón que lo juega de nuevo el Club Deportivo Mensajero. Va a ser muy largo para la carrera de Nacho Rodríguez. Anticipa hermoso este con Lienjar. Saliendo desde atrás Lienjar. Apoya en Abner. Mismo guión, parece, en el arranque de esta segunda mitad, Jorge. Sí, estaba mirando. Puede haber un cambio, ¿no? Que han modificado un poquito las posiciones Borja y Nacho. Es Nacho el que queda como más en punta y Borja más como segunda punta. Pues me da que Febas tiene problemas. Y esta no es buena noticia para el mensajero porque Nikos es de esos delanteros, el delantero griego que ha sido de lo más potable, por decir, si me permiten el término, en la última parte de la temporada. Un Nikos que entra al terreno de juego, el jugador del Real Madrid-Castilla. Y que... Y modifica un poco el dibujo porque van a jugar con dos delanteros, claramente. Con Nikos y Campuzano. Un Nikos que, como decíamos, cinco goles. Le contemplan esta temporada en el Real Madrid-Castilla. No es una aportación excesiva, pero teniendo en cuenta la situación clasificatoria del Real Madrid-Castilla y lo que aporta cada uno de sus jugadores, siempre es una referencia. Muy lejos de aquella aportación goleadora la pasada temporada de Mariano. Un delantero como Mariano surge cada... Cada mucho tiempo. Y que estuvo a punto de meter al Real Madrid-Castilla en la segunda división A. Pero se quedó en el camino. El equipo inicialmente dirigido por Zinedine Zidane, ahora primer técnico del Real Madrid. El balón que lo juega Tejero. Tejero intentaba apoyarse por dentro para Campuzano. Y con Nikos, el balón que lo va a sacar con todo, Dani Hernández. Viene Alex Cruz y Borja Rubiato. Borja no vio que le doblaba Alex Cruz, pero... Esos despejes por banda, que el delantero caiga a la misma, que se posicione y aguante el balón, da oxígeno. Aparte de posibilidades de contraataque, oxígeno y no estar todo el rato defendiendo. Dani Hernández intentaba apoyarse ahí en Nacho Rodríguez. Recuperó el Real Madrid-Castilla, Álvaro Tejero con Lienjar. Lienjar saliendo desde atrás con Hermoso. El largo buscando ya la referencia arriba de Sergio Díaz. Sergio Díaz se va en primera instancia de Gaby Ramos. Sigue protegiéndola, viene en la ayuda. Ahí Nacho Rodríguez recupera de nuevo el Real Madrid-Castilla. Ahí vemos a Febas. Jugador que se ha retirado en el Real Madrid-Castilla en el inicio de esta segunda mitad. En lugar de Nikos, se ponía hielo en su pierna izquierda. El balón se lo hizo el guardameta a Yone con él. Insisto, curioso ese dato. Con el dorsal número 23 yo creo que no lo había visto Yone desde hace mucho tiempo. Pero es la equipación que luce hoy el guardameta titular del Club Deportivo Mensajero. Raff se fue a Raff de Dani Hernández. Dice el colegiado que llegó tarde. El jugador del Club Deportivo Tenerife. Y la cartulina amarilla para Dani Hernández. Ahí lo vemos como llega tarde. Y la falta sobre a Raff. Que estuvo atento ahí el colegiado para determinar la cartulina amarilla. La segunda que ven los jugadores del Club Deportivo Mensajero. En la primera mitad la vio Nacho Rodríguez como anteriormente decía. Nuestro comentarista Jorge Muñoz. Al que desde aquí también hay que darle la enhorabuena. Por la temporada que está haciendo su equipo. La Unión Deportiva Los Llanos de Aridane. Que está en la lucha por la tercera división. Y que también hoy juega aquí indirectamente con el Club Deportivo Mensajero. Por eso de los ascensos y descensos indirectos de las demás categorías. En el fútbol insular. Así es, ¿no? Así es. Amén de que el mensajero esté en segunda vez es un privilegio para la isla de La Palma. Para Canarias en general, pero en particular para la isla de La Palma. Y lo considero fundamental como amante del fútbol. Ah, qué pena. Intentaba salir de detrás Gaby Ramos. Y dice el colegiado que hizo falta sobre Abner. Sobre ese hombre. ¿Qué? 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 El sancionado era Gaby Ramos en la banda derecha. Y ante el Real Madrid Castilla, el sancionado es Juanda en la banda izquierda, ¿no? El balón será para el Club Deportivo Mensajero. Reclamaba Álvaro Tejero de que era balón para el Real Madrid Castilla. Ahí vemos como el enfado del lateral diestro del Real Madrid Castilla. Sin embargo, el balón es para el Club Deportivo Mensajero con Dani Hernández. La toca Nacho Rodríguez. Saca con todo Lienjar. Le cayó el balón a Nikos. Intentaba jugarla por encima. Bien lo hizo Javi Muñoz. Seovane se apoya atrás de nuevo en Hermoso. Hermoso por abajo para Javi Muñoz. Seovane. Javi Muñoz nuevamente. En la apertura hacia el costado. No pudo controlar ahí a Raf. Y el balón que se pierde por línea lateral en banda para el Club Deportivo Mensajero. Ahora pasará el crono muy despacito, como dice la canción, ¿no? Sí, pero hay diferentes fases del partido. Y esto, cuando la pelota sale fuera, el mensajero tiene que recuperar físicamente, centrarse, ligeros descansos para volver a mantener la concentración en alza. Entonces, cuando la pelota sale fuera, es un descanso maravilloso para el ritmo del partido. Recuerde también que en esta segunda división B, Rayo Majada Onda 0, Atleti Club de Bilbao B 0. Y Socuellamos ya descendido 1, Albacete Balompié 12. Con ese resultado, el equipo mancheco sería campeón de grupo. Tendría una doble opción para el ascenso a la segunda división A del fútbol español. Entiéndase muy bien, para el ritmo que le interesa al mensajero, ¿no? Sí, sí, claro. Atención, el balón es para el Real Madrid Castilla en la apertura a banda. Atención, el centro buscaba ya la referencia en ataque de Nikos. Recuperó el club deportivo mensajero. Vamos a ver si hay una contrabuena. Aparece ahí Alex Cruz, intentaba el pase, no fue bueno el control de Nacho Rodríguez. Recupera el Real Madrid Castilla, que se tienta a salir por medición de Abner. Abner presionado ahí hasta por tres hombres. Se va de Gaby Ramos. Abner prepara el centro. Tocó a Gaby Ramos en labores defensivas. Nacho Rodríguez la golpea arriba. Sin embargo, la recupera de nuevo el Real Madrid Castilla, que juega ahora por medición de Javi Muñoz. Javi Muñoz se perfila para el disparo. Se apoya en Nikos. Javi Muñoz. Tejero, Tejero prepara el disparo. Ensayo. Fue muy por encima del marco de Ione, que incluso sobrepasó la red protectora detrás de la puerta. Eso te iba a decir, consiguió algo hartamente complicado. Sí, sí. Y lo vemos. Cómo no se debe de tirar a portería desde larga distancia. Para los niños que están aprendiendo todavía. Saca el largo, Ione. Venía ahí, le tengo miedo en esos balones a Nacho Rodríguez que vaya a por ellos porque... Por la amarilla. Sí, sí. Y más cómo está el patio. El balón que lo juega el Real Madrid Castilla. Presiona a Nacho Rodríguez. La va a recuperar el Real Madrid Castilla. Perdón, el Club Deportivo Mensajero se va hacia arriba. Intentaba Ale González. El balón para Alex Cruz. Alex Cruz en la apertura. Le viene Dani Hernández. Dani Hernández. No llegó. Anticipó de nuevo el Real Madrid Castilla. Kranich que sacó en largo. Recupera, sin embargo, el Club Deportivo Mensajero. No fue preciso el envío ahora de Jaime. Y el balón es para el Real Madrid Castilla. Qué pena. El cansancio se va a ir acumulando, pero... Yo no veo a Ale González bien, eh. No sé. Pero el cansancio se va a ir acumulando. Con problemas en la pierna. Pero Nacho en esta ocasión, Alex Cruz, Alex González, a ver si finalizan la jugada. Por aquello de lo que hablábamos en la primera parte. Que el Real Madrid a la hora de atacar piense en que se le puede hacer daño. Y no pensar que solo es ataque contra defensa y punto, ¿no? Va a ser fundamental también el aspecto físico. En una mañana bastante calurosa en la capital de España, en Alfredo Di Stéfano. Y donde, bueno, pues... Hay una media de edad importante de juventud en el Real Madrid Castilla en relación al Club Deportivo Mensajero. La reclamaba ahí Nacho Rodríguez. Hay que ajustarse a lo que el árbitro... Él está dejando jugar para ambos equipos. A Raph. Ahora Seohane, este con Hermoso. Se apoya en el otro costado ya. En Abner. Sergio Díaz y Abner. Sergio Díaz. Se mueve por dentro Nico. Le dobla Abner. La recupera Campuzano. Campuzano con Nico. Se a punto de perderla. Se va hacia adentro el griego. Busca el disparo. Tocó en un defensor. Y Yone Vitor el saque de esquina. Sí, cuando tocó en Dani Hernández me preocupé porque podía modificar la trayectoria en exceso a Yone, pero afortunadamente no. No iba con mucha potencia el disparo tampoco. No, porque a su vez ya había rebotado anteriormente en Jaime, ¿no? Eso amortiguó ya la velocidad. De aquí mandar un saludo a todo aquel que esté cerquita del Silvestre Carrillo presenciando este partido en Televisión Canaria entre el Club Deportivo Mensajero y el Real Madrid Castilla en pose de la permanencia. O sea, todo es posible. Y como decíamos en la pasada temporada, así se puede a pesar de que después se cayó derrotado ante el Albacete Balompié por un tanto dos. Juega el Real Madrid Castilla. Se ovane en la apertura hacia el costado para Raph. Cortó bien Dani Hernández. Le cae el balón a Alex Cruz. A Alex Cruz se frena la sede atrás para Dani Hernández. Pone por dentro intentando buscar la referencia arriba. No lo consiguió. Hay jugadores del Club Deportivo Mensajero tendido en el terreno de juego. No lo han visto los jugadores del Real Madrid Castilla. Sigue la jugada. Atención Campuzano. Campesuna en la apertura para Raph. A Raph. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Y reclamaban los jugadores del Club Deportivo Mensajero que no pararan el partido. Pero insisto siempre en esta circunstancia. El partido lo detiene el árbitro. Y es fuera de juego. Y es fuera de juego. Porque quién sabe si los jugadores lo han visto o no lo han visto. Si lo hacen con picardía o no con picardía. Ahora entra esa trifulca. No, no interesa tampoco. No interesa por eso mismo. El partido está calmado y en ese ritmo el mensajero está a gusto. No interesa que los jugadores del Real Madrid Castilla... ...más el tobillo de la primera parte de Borja Rubiato. El de la primera parte, ¿te acuerdas? Que se quejó. Sí. Vamos a ver, porque ahí vemos a los jugadores del Club Deportivo Mensajero... ...que ya están haciendo ejercicio de calentamiento. Veíamos en primer plano a Moreno y a Geray, el arrugado. Y el balón es de nuevo para el Club Deportivo Mensajero. Vamos a ver si se recupera Borja Rubiato de ese tobillo maltrecho. Saca arriba Jones buscando la referencia de Nacho Rodríguez. Este para Ale González. Ale González que se frena. Vamos a ver si hace una de las suyas. No está fino el Gran Canario. Mermado un poco por las lesiones. Ahí va Ale González. Con el centro. Atención que le cae a Ale Scrua. Ale Scrua en el disparo. No la precisó. No la precisó el Moganero ahí. En ese balón que podía haberlo empalado de manera formidable. Y es raro que Ale no consiga empalar bien esa pelota... ...como pasó ante el guardameta Cranning. Lástima. La ocasión perdida por el Club Deportivo Mensajero. Juega el Real Madrid Castilla por mención de Arraf. Arraf se apoya por dentro. Atención a Sergio Díaz. Sergio Díaz se va hacia adentro. Viene la pierna del capitán de Víctor Marco para evitar males mayores. Y salvar esa jugada de peligro del Real Madrid Castilla. Intenta salir ahora el Club Deportivo Mensajero a presionar un poquito más arriba. Y los vemos como Ale Scrua no pudo empalar. Lienjar buscando a Abner. Y en la cabeza de Gaby Ramos. Los laterales del Club Deportivo Mensajero. Esta temporada han sido muy regulares. Ya lo decíamos la pasada temporada con incluso el capitán Fede Antico que nos ha acompañado en los comentarios. Y que desde aquí le mandamos un cordial saludo. Que tanto Juanda como Gaby Ramos han tenido una participación muy importante en el Club Deportivo Mensajero. Y atención ahora que juega el Real Madrid Castilla, Campuzano. La tocó hacia atrás. Nicos juega de nuevo el Real Madrid Castilla, Campuzano. Venía de fuera de juego, dice. Y fuera de juego decía esa circunstancia porque lo hemos comentado en varias ocasiones, Jorge. Que los laterales del Club Deportivo Mensajero han tenido mucha vocación ofensiva y han sido jugadores importantes. Y han dado nivel, sí, han dado nivel. Es la verdad. Y cuando han tenido que ser sustituidos, Dani Hernández en banda derecha también lo ha hecho muy bien. Aunque Dani ha jugado más este año como central. Un gol suyo ante el Navalcarnero también fue fundamental. Navalcarnero o San Sebastián de los Reyes. ¿San Sebastián? Sí, el Navalcarnero fue en casa, perdón. San Sebastián de los Reyes, tiene razón. San Sebastián de los Reyes fundamental sobre todo porque incluso se ganó el gol a braz particular con el Sanse. El balón para Gaby Ramos. Buscaba el apoyo Nacho Rodríguez, le cae el balón. Viene con todo Matías, saca Hermoso. El balón que lo intenta recuperar el Real Madrid-Castilla, intentando salir desde atrás. Lo hizo formidablemente bien. Javi Muñoz saliendo de atrás. La juega en largo. Trataba a buscar a Rafi, también a Tejero. Viene a proteger Dani Hernández. Banda para el Club Deportivo Mensajero. Me preocupaba que saliera de allí como recientemente en el clásico, ¿verdad? Que sale desde la esquina al Barcelona. Y hace el contraataque del último gol, pues me preocupaba que pudieran armar el contraataque con tantos jugadores del Mensajero desbordado. Pero afortunadamente el cambio de orientación no fue bueno. Intentaba llegar ahí Borja Rubiato. Dani Hernández. Despejó y la ventaja es para el guardeta. Kranic. Kranic con Lienjar. Este para Rafi. Rafi le intenta doblar Tejero. Se frena Rafi. De nuevo para Ceoane. Ceoane en la apertura para Apner. Controla bien el brasileño. Apner intentaba buscar por abajo la referencia de Nico. Recuperó el Real Club Deportivo Mensajero. El despeje evitando que el balón se perdiera por línea lateral. Y recupera de nuevo al Real Madrid Castilla. Se agazapa ahora el Club Deportivo Mensajero. Se atrinchera un poco en su propio terreno de juego intentando buscar una contra. Muy probablemente que dé una mayor tranquilidad en el marcador del Alfredo Di Stéfano. Bueno, todos hubiéramos firmado estar en este minuto, en esta situación. Falta poner la guinda. 63 minutos de partido. O lo que es lo mismo. 18 ya de la segunda mitad. Venga, una contra. Recupera de nuevo el Club Deportivo Mensajero. Ale González intenta salir con Borja Rubiato. Nacho Rodríguez tiene la apertura. Ale Cruz. Ale Cruz se va hacia adentro. Ale Cruz. Ingresa en el área. El disparo. Ale Cruz. Kranic. No fue bueno el disparo de Ale Cruz. Y en el palo del portero estaba esperando el guardameta belga para evitar el tanto del Club Deportivo Mensajero. Viene la contra del Real Madrid Castilla. El partido es unida y vuelta ahora. Es Campuzano en la apertura para Nikos. Nikos ingresa en el área. El disparo. Por encima del marco de Yone. Muy peligroso el disparo del griego. Fíjate. De la posibilidad del 0-2 a la posibilidad del 1-1. Bueno. Ya pasó. Un momento de incertidumbre bastante grande. Qué pena, Ale. Siempre reclamo en este tipo de situaciones a los jugadores que busquen el disparo al segundo palo. El balón cruzado, ¿no? Porque son dos. Primero porque son dos posibilidades. Una, que puede entrar directamente. Dos, que si hubiera detenido así, Nacho hubiera empujado el balón hacia la red. Muy probablemente. Porque por ahí es por donde va tu compañero normalmente. Entonces, le das dos posibilidades de gol a tu tiro. O a tu acción. Hubo falta de Matías sobre ese jugador, sobre Sergio Díaz. La vemos la jugada. Sin discusión, la falta del gran canario Matías Dupierrez. Una isla de La Palma que el próximo fin de semana va a estar presente en todos los hogares canarios con la Transvulcania. El próximo día sábado 13. Y cómo no, de seguir este marcador con el club deportivo mensajero intentando la machada de salvar la categoría en la última jornada ante la Real Sociedad B. Juega el balón el Real Madrid-Castilla por dentro. Ese Nikos. Nikos con Sergio Díaz. Sale con todo ahí. Jaime despeja al club deportivo mensajero. Sigue el agobio. Abner la pone arriba. Zafarrancho de combate para el Real Madrid-Castilla. Dos jugadores al piso. Y otro del mensajero más. Uf, ahí. Había una mina por ahí. Permítanme la broma porque hay cuatro jugadores en el suelo. Y fue precisamente también donde en la primera mitad estaba Borrón. Borrón-Garrubiato también tocado, ¿no? En esa área. Fíjate que no es nada, sino... No, es después de... No, pero en el caso de los jugadores del segundo palo, que son Dani Hernández y Lienjar, creo que le pisa sin querer después. Y se hacen daño uno y otro. Es totalmente fortuito. Ahí vemos a Dani Hernández, ya restablecido y recuperado. Javi Muñoz con algún tipo de problema todavía más. Y también Lienjar, que ya se incorporó también a su zona habitual en el centro de la saga del Real Madrid-Castilla. Sacó John en largo, buscando la referencia de Nacho Rodríguez. La toca al cántaro de cabeza. Viene Alex Cruz, que controla de Alex Cruz. El mocanero prepara el disparo. Alex Cruz se va hacia adentro. La pedía a Ale González. No, es que tiene que acabarla. La pedía a Ale González, no se la dio a Alex Cruz. De ahí el enfado del otro gran canario, del otro Ale. Digo, tiene que acabarla como si fuera fácil estar en esa situación. Pero hay que intentar finalizar ese tipo de situaciones. Tejero. Haciendo la acción más sencilla. Intentó a lo mejor buscar su disparo, pero no había opción a su disparo y el pase a Alex era claro. Saca desde atrás a Cami Ramos. Intenta sacar la Matías con Alex Cruz. Recuperó, sin embargo, Javi Muñoz y Suane en la apertura para Campuzano. De nuevo Javi Muñoz ingresa en el área. Es presionado ahí por Jaime. Se va Javi Muñoz. Preparaba el centro para Nikos. Cortó formidablemente la cabeza de Víctor Marco. Claro, ahí Javi Muñoz ha mostrado la calidad que maneja. Bueno, no sé si era Javi. Era Seovane. Era Seovane, sí. Era Seovane, ¿no? Era Seovane. Pues le auguran como un nuevo Casemiro, pero ha mostrado todavía incluso más maneras en situaciones donde Casemiro todavía no las muestra. Muy bien. Con la cabeza de Camal no puede evitar Dani Hernández que se pierda por el inlaterale. Balón para el Real Madrid Castilla. Antes un cambio. Bien, esta parada viene bien. En cambio se va Álvaro Tejero y va a entrar en el terreno de juego el dorsal número 15, Mario. Yo me imagino que Agraf pasará a lateral, ¿no? A la posición lateral. Marca el tercero al Albacete para ser todavía más líder del grupo. 1-3 ante el Socuellamos ya descendido. Recuerden esta tarde, muy pendientes. A las 5 de la tarde, Real Unión, San Sebastián de los Reyes, Morevieta, Logroñés y Real Sociedad B, Naval Carnero. Esos tres partidos son fundamentales en la lucha por la permanencia de seguir este marcador de la victoria para el Club Deportivo Mensajeros. Se la intentaba llevar Nacho Rodríguez, recuperó Lienjar. Recupera el Club Deportivo Mensajeros intentando salir desde atrás. Ahora muy bien organizado el contraataque, qué lástima. Dividió bien, pero Lienjar... Mario que estuvo a punto de perderla. Abner recondujo la situación, reclamaba la falta de Ale González. No la cobró así el colegiado. Es banda para el Club Deportivo Mensajeros, banda para Gaby Ramos. Vemos cómo Nacho Rodríguez no pudo llevarse esa pelota en donde anticipó el central Lienjar. Gaby Ramos. El balón que lo juega de nuevo Nacho Rodríguez. Recupera de nuevo el Real Madrid Castilla, pero son los momentáneos. Víctor Marcos mete el pelotazo. Atención que no hay fuera de juego. Vamos a ver si la mata Nacho. No pudo ahí Nacho Rodríguez controlarla. Y el balón se perdió por línea de fondo. Pero bueno, está pisando el área de nuevo el mensajero del Real Madrid Castilla. Sí. Lo importante es seguir manteniendo esa solidez porque se supone que a medida que pasen los minutos, el Real Madrid tendrá que ir un poquito más arriba y aprovechar en alguna contra. Juega el Real Madrid Castilla en ataque. Muy bien las ayudas. Muy bien. Saca con todo Jaime. Son jugadores muy buenos individualmente. Solo se les puede defender así, colectivamente. Lienjar. Buscaba al recién incorporado al terreno de juego. Mario, que se ha colocado en esa banda derecha, como ya decía nuestro compañero Jorge Muñoz. Y ha retrasado a Graff un poco más hacia el lateral derecho. Su posición habitual, ¿no? Sí. Yone con calma, parcimón y tranquilidad. Y viendo como los segundos se van decranando en el crono de este Alfredo Di Stéfano. En donde cumplimos ya el minuto 25. Y con la ventaja del Club Deportivo Mensajero 0-1. Vale el gol en el pitido casi final de la primera mitad de Borja Rubiato. Para el conjunto de Mingo Ramas que le da la vida, que le da todas las posibilidades para intentar en la última jornada la permanencia. En la categoría o incluso luchar por la promoción de descenso. Pero le mantiene con vida este resultado. Que es lo fundamental. Sacó Yone. Tocó de cabeza hermoso el capitán. Le cae el balón a Matías. Matías, Matías, Matías. Sigue con el esférico Matías. Busca el disparo. Fuera. Bueno, bueno. Una opción. Una opción, sin duda alguna. Finalizarla. Muy bien. Lo que no se tiene que convertir es en un ida y vuelta, ¿no? Precisamente por eso hay que finalizar. Presión alta otra vez del mensajero. Saca Lianjara. Atención que recupera. Está solo. Está solo. Está solo dentro del área. El balón para. Bajo palo. Increíble el gol que acaba de fallar el club deportivo mensajero. Con Ale González. ¿Qué si me dices que es otro jugador? Pero primero Nacho Rodríguez y después Ale González. Venga, que esto no les afecte porque era una jugada de... El fallo del Real Madrid-Castilla que no es muy habitual también. Sí, era un gol histórico. Atuvo el club deportivo mensajero. Hay que seguir remando. No, no es muy normal, pero te había avisado en la primera parte que si el mensajero presionaba alto podía en alguna cazar a los centrales muy abiertos y es lo que ha pasado que estaba Nacho solo en el medio y Nacho también le faltó un poquito de premura en la jugada, pero después el rechace de Ale sin portero, qué lástima. Podría haber tenido incluso más tiempo. Pues sí. Buscar media altura. Se salvó ahí el Real Madrid-Castilla. Pero vamos a olvidarlo porque los muchachos están haciendo un partido... Atuvo ahí, ahí lo vemos. Sí, ahí ya lo tiene muy encima. Y aquí es que raso le das la opción a las piernas. Sin embargo, media altura no son porteros, ¿no? Media altura no son porteros. Lo que yo he visto de Ale González en los últimos partidos, esas molestias que ha tenido en su rodilla. Y además, no es el mismo Ale González de toda la temporada. Un jugador desequilibrante, un jugador con una velocidad endiablada en los balones al espacio. Y no veo yo fino al Gran Canario. El balón de Hermoso, Hermoso en la apertura para el recinco incorporado. Mario. Mario le dobla a Raph, que es el que recibe. Le cierra a Dani Hernández. Raph prepara el centro. Tapones de zurda. Nikos la toca de cabeza. Estaba en fuera de juego también. Estaba en fuera de juego el griego. Estaba solo porque estaba en fuera de juego. Vamos a verlo ahí. Uf. Bueno, pero ya una vez toca de cabeza, el que estaba por detrás también estaba en fuera de juego. Bueno, Vianney, para dar más... Más tranquilidad ahí al centro del campo. Se va a retirar Nacho Rodríguez. Más criterio, ¿no? En la conducción de esos contraataques. Yo creo que quita Nacho por la tarjeta, ¿no? Sí, está claro. Está claro. Porque teniendo en cuenta cómo estaba Borja Rubiato aquejado de ese tobillo, Jorge. Y un poquito el cansancio, no lo sé, pero... Bueno, entra el gran canario Vianney. El mago, como le decimos nosotros. Porque siempre que entra pasa algo. Y vamos a ver si hoy saca de la chistera algo productivo para el club deportivo mensajero. Aunque tengo hoy la confianza de que el que va a marcar el gol de la victoria va a ser Geray. No sé por qué. Bueno, ya les marcó en el Silvestre Carrillo en la ida. En la primera vuelta. El balón que lo recupera de nuevo el club deportivo mensajero. Ale González lo sacó hacia atrás para Jaime. El tinerfeño mete el pelotazo arriba buscando la referencia de Borja Rubiato. Pero yo creo que ahora Vianney se va a colocar un poquito más ahí en el costado. Y Ale González se va a venir más al medio, ¿no? Atención, el balón es para el Real Madrid Castilla. Se la saque de esquina. Bueno, venga, hay que defenderlo bien. Hay un baluarte menos para la pelota parada. Ahí si has perdido en Nacho eso también. Pero hay que valerse. Abner se va al piso, deja seguir el colegiado. El centro viene pasado. El remate saca la saga del club deportivo mensajero. El balón que lo juega Alex Cruz, la protege Alex Cruz. Se apoya atrás en Daniel Hernández. A Daniel Hernández en el pelotazo arriba buscando la referencia de Borja Rubiato. Que se ha quedado como estilete ahora único en el ataque del club deportivo mensajero. Recupera el Real Madrid Castilla. Entramos en el último cuarto de hora de partido. La incertidumbre y la emoción en el Alfredo Di Stéfano con este marcador de momento de 0 a 1. Exiguo para el club deportivo mensajero, pero suficiente para seguir vivo en la categoría. El balón que lo juega de nuevo el de Mensa. Intenta salir de atrás. Matías Dumpierre. Matías Dumpierre se va de 1, se va de 2. Le cae el balón a Gaby Ramos. Por delante la pide Borja Rubiato. También Ale González. La pedía a Vianney. El balón que le cae a Alex Cruz. Alex Cruz que prepara el disparo por encima del marco. Bien. Ahora si los compañeros fueran... Atención que tiene un calambre ahora Alex Cruz con ese... Después de ese disparo es asistido ahí por Cevani. Y por el propio Kamal. Pues está claro que va a tener que entrar o Geray o Ricky por... Ricardo por Alex Cruz, ¿no? Bueno, está también Moreno y puede modificar el dibujo. Pero en estos contraataques ahora, en los últimos 15 minutos... Si yo estuviera en el terreno de juego y fuera compañero de Vianney, se las daba a él. Porque está fresco mentalmente. Está fresco físicamente. Arner se retira del terreno de juego. Entra en su lugar Quesada. No va a sufrir variación en este caso de esa banda izquierda. Quesada que es el que entra al terreno de juego. Balón para el Real Madrid Castilla. Espera el Club Deportivo Mensajero su oportunidad. Cevani con Hermoso. El balón llega al costado para Graf. La perdida por dentro Mario. Prefiere jugar de nuevo a Raf con Cevani. Este para Hermoso, el capitán del Real Madrid Castilla pone en largo. Viene la pierna de Kamal ahí para evitar males mayores. Y ese saque de banda de nuevo para el Real Madrid Castilla. Se viene un cambio en la fila del Club Deportivo Mensajero. Creo que es Geray el que va a entrar en el terreno de juego. Atención al balón. Para el Real Madrid Castilla. Cevani. Lienjar. Con a Raf. Por dentro la pide Javi Muñoz. El balón que se lo perfila para el disparo desde lejana distancia. Sin problema para las manos de Yone Puga. Muy bien como había perseguido Gaby Ramos al griego Nico. En el posible rechace de ese disparo. Real Madrid Castilla que ya ha efectuado sus tres sustituciones. Y me da que Alex Cruz no va a poder. Y eso va a derivar que Geray entre con celeridad en el terreno de juego. Vemos como el Moganero tiene esos problemas en el gemelo. Y va a tener que ser sustituido. Después de tener esa ocasión. Ha tenido varias. Ha tenido una que se quedó mano a mano con el portero. No, es Ricardo. Es Ricardo. Ricky. Ricky. Ricky, sí. Que el miércoles jugó con su filial. Frente a la Unión Deportiva Los Llanos. En el estadio municipal Aceró. Jugador muy dinámico. De banda izquierda. Puede jugar de lateral, de extremo, de interior. Y bueno. Estoy seguro que se va a dejar el alma. Ahí vemos. El joven jugador del Club Deportivo Mensajero. Y como le den la oportunidad de salir en alguna a la contra, con un gran disparo. Lo conoce bien. Lo ha sufrido en la preferente de Palmera. Nuestro comentarista, Jorge Muñoz. Vemos a Hernán Solari, que no las tiene todas consigo. Ha sido buena su temporada al frente del Real Madrid Castilla. El balón es para Iones. Vamos a ver... ...cómo van pasando los minutos. Porque todavía le queda un cambio al Club Deportivo Mensajero. 79 minutos. Le quedan 11 más el añadido. Para seguir vivo en la categoría del Club Deportivo Mensajero. El balón en largo. Intenta jugarla de nuevo. El conjunto mensajerista la perdió. Recupera. No fue bueno el envío de Matías. Atención al balón en largo. Le gana en la espalda a Víctor Marco. Atención ahí. La frena Víctor Marco como puede. Con Nikos el griego. Viene bien la ayuda a Dani Hernández. Se va al piso. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani Hernández. Evitando males mayores ante el griego. Ahí lo vemos. Sí. Primer pelotazo del Real Madrid en todo el partido. Y Nikos ya estaba dentro del área. Habrá que estar atentos porque a lo mejor ahora empiezan a jugar un poco más directo. Y este es un perfil de jugador que se adecua a ese estilo. 10 más el área que nos queda, Jorge. Ahí están las instrucciones. Mingo Ramas al recién incorporado Ricky. Estaba dentro del área con el balón controlado, quiero decir. Vamos a ver la lesión. Hay algún jugador del Club Deportivo Mensajero que... Es que creo que ha sido el propio Ricky, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Ya se mueve. No, Borja. Borja. Madre mía, Borja. Borja Rubiato que tiene todas consigo. De nuevo en la pierna derecha. Es el tobillo izquierdo. Es el tobillo izquierdo. Cada vez que sí. Es el tobillo izquierdo. Vamos a ver si se recupera el autor del único tanto del partido. O sea, está jugando lesionado. Y cada vez que... Yo creo que está jugando lesionado y Ale González también. Y cada vez... O sea, tendrá un vendaje considerable. Pero cada vez que apoya ese tobillo izquierdo, en una situación de muchos tres, se la lleva rápidamente a esa zona, a las manos. Que es un jugador que... Con aquella baja de ocho partidos creo que fue, ¿no? También fue... Diez partidos. Diez partidos. Fue un momento... Muy complicado para el club deportivo mensajero. Yo decía en aquella ocasión que me parecía... ¡Arvin! Súper abultada la sanción, pero lo cierto es que... Determinó mucho en el ataque del club deportivo mensajero. Sí, estamos con diez sin Borja. Todavía la... El balón para Raph. Raph se va de Ricky. La juega para Mario. Mario por dentro para Javi Muñoz. Javi Muñoz se perfila. La sede para Sergio Díaz. Recupera el club deportivo mensajero. Vamos a ver si hay una contra. El balón que lo recupera de nuevo por mediación de Gaby Ramos. Gaby Ramos que se frena, se va al piso. Hay falta. Sobre Gaby Ramos. Petróleo esa falta. De Campuzano. Ausente. En el día de hoy. Ocho más en la larga le queda al club deportivo mensajero para seguir soñando con la permanencia, con esta victoria. De momento que sería histórica para el equipo palmero en el Alfredo Díaz Téfano. Recupera el club deportivo mensajero de nuevo. El balón va para Ale González. Ale González que la controla. Sigue el jugador Gran Canario. El balón que lo tiene el club deportivo mensajero. Viene desde atrás. Kamal. Kamal la pone en el costado. Vamos a ver si el centro es bueno. La pide Ale González. La pide Borja Rubiato. Borja Rubiato está desmarcado, pero fue muy malo el envío desde la distancia de Gaby. Fue tan malo que saque de banda. Era Vianney el que intentaba poner ese balón en largo. El balón para el Real Madrid Castilla de banda. Saca en largo a Raph. Toca de cabeza a Gaby Ramos. Hay que pelearla. Recupera el Real Madrid Castilla hacia Oane. Apoyan Javi Muñoz. En el costado se asoma ya a Raph, que es el que recibe. Viene a cerrar ahí Dani Hernández. Intentaba Mario controlarla. La recuperó bien Matías con Dani Hernández. Matías. Matías con el esférico. Juega para Ale González. Se va al piso del Gran Canario. Dice el colegiado que no hay nada. Y el árbitro no ha pitado ninguna de esas. Es que... Jamal la cede atrás para que despegue Gaby Ramos. Recupera el Real Madrid Castilla. Que no tira el balón fuera. Que juega por mediación de Gaby Ramos. No, el pitó falta, ¿eh? Ahí tenía sus más y sus menos. Kamal. Que en el banquillo dijeron que no la tire. Y eso enfadó al medio centro del Club Deportivo Mensajero. Seis más en la larga. Juega el Real Madrid Castilla. Hay que defender con todo este marcador en el Club Deportivo Mensajero. Lienjar que se ha incorporado al ataque. Intenta recuperar Kamal. Lo saca Víctor Marco. Le cae el balón a Matías. Saca con todo el Club Deportivo Mensajero. Vamos a ver la carrera de Vianney. Es muy ventajosa para Hermoso. El balón atrás para el capitán del Real Madrid Castilla. Ha abandonado ya posición de defensa central Lienjar para incorporarse al ataque. El otro central del Real Madrid Castilla. Mario Giovanni pone el balón en largo para Graff. La controla Graff. Se va de Ricky. Graff se va hacia adentro. Le intenta sujetar Matías. Sigue Graff. Sigue Graff. Con el esférico se va hacia adentro. Juega Graff intentando buscar la pareja. El balón que llega en el costado para Nikos. Nikos que se frena. La cede atrás. Viene el centro del recín incorporado Quesada. Yone que no atajó ese balón. Y el balón es para el Real Madrid Castilla. El centro. Viene con todo. Madre mía. Madre mía. Uy. Llegaba ahí con todo Sergio Díaz. Sí. Yone podía haberla cogido ahí. Bueno. Decidió que no. Y hubo otra posibilidad. Bueno. Ya tenemos campeón del grupo segundo de la segunda división B. El Albacete balompié. 1-4. Gana el Socuellamos. No le hacía falta al Albacete el triunfo de la pasada semana. Bueno. Lo dicho, hecho está. Sí. Estamos aquí. A cuatro minutos y medio más el añadido de conseguir algo histórico. Podría ser en torno a los tres, cuatro minutos. Teniendo en cuenta los cambios y alguna que otra interrupción. El balón que lo saca desde atrás. Yone. La hinchada del Club Deportivo Mensajero que intenta animar a los suyos. Viene desde atrás. Víctor Malco para recuperar. Poner balón en largo buscando la carrera de Ale González. La toca de cabeza del Gran Canario. No, pero hay que dársela a Vianney. Hay que dársela a Vianney. Para que nos dure un poquito más. Lienjar. Vianney no ha entrado fundamentalmente a defender. También a defender. Pero fundamentalmente ha entrado para que se la den. Se la den. Se la den. Ahí la pone Kamal. Juega el Club Deportivo Mensajero intentando marcharse de ese balón a Ale González. Ale Cabirramos intenta sujetar. Hay falta. Y es el colegiado que será cartulina amarilla para Jaime. Bien hecha. Venga. No, fue Matías. Fue Matías. Muy bien. Y Ale ya tiene que dejar de ir al suelo porque el árbitro no va a pitar ninguna de esas. El nivel de arbitraje es para que se me entienda más Premier. Más de la Premier. El contacto lo entiende como normal. Pero claro, el cansancio va así. Incertidumbre en el saque de la falta ahora favorito del Real Madrid-Castilla. 87 minutos. Tres más el alargue en el Alfredo Di Stefano con Televisión Canaria en directo. Buscando las opciones del Club Deportivo Mensajero en la lucha por la permanencia. Viene el centro. Pasado. Jaime no toca de cabeza. Liejar. A punto de encontrársela dentro del área central. A punto de encontrársela el central ahí del Real Madrid-Castilla. Ay, Dios mío. Qué mal se pasa. Pero era fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, ¿eh? En esa imagen podíamos ver que Liejar se encontraba ligeramente adelantado en el lanzamiento de la falta. La hinchada del Club Deportivo Mensajero que en su nutrido número canta eso de si se puede. Y lo cierto es que sí se puede. Si se gana hoy aquí hay opciones todavía en la última jornada de incluso salvarse de todo. Ya se lo tiene. Eso es, Yarnay. Yarnay con el esférico. Por delante el lápiz de Ricky. Prefiere jugar al otro costado. Se equivocó. La recupera el Real Madrid-Castilla. Ale González. Atención. El balón es para el Real Madrid-Castilla. Ricky. Ricky dentro del área. Se frena. Intenta jugar atrás. El balón. No llega Ale González. Se la lleva el defensor del Real Madrid-Castilla. Qué ocasión de nuevo. No puede acabar sin tiro esa jugada. Qué ocasión de nuevo para el Club Deportivo Mensajero en ese rol en la saga. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Porque Ricky estaba... Es que es Vianney, ¿no? Vianney, sí. Claro. Es Vianney. Y por eso no golpea. Ya me extrañaba. Ya me extrañaba que él le hubiera caído en la zurda a Ricky. Y que no hubiera enviado a portería directamente. Bueno, le queda un cambio a Mingo Bramas, ¿eh? Vamos a ver cuándo lo efectúe. Yo creo que va a hacerlo cuando saquen el cartelón de Cuanto Añade. Para Añar todavía más. Así cabe. Saca el largo Yone. La peleaba Borja Rubiato. Hay falta sobre el jugador madrileño, el autor del tanto del Club Deportivo Mensajero que lo mantiene con vida. Fundamental su gol en la mañana de hoy aquí en el Alfredo Di Stéfano. Atención. Viene el balón para Vianney. Se va a producir el tercer cambio de un momento a otro en el Club Deportivo Mensajero. Ya, se va a producir ya. Granink. Antes de esta pelota parada. Vamos a ver quién es el que se retira. Yo creo que va a ser Ale González. Vamos a ver. Y entra Geray. Así es, Ale González. Es el que se retira. Y entra Geray Larugado. ¡Geray! Y si es Geray el que marca el gol. Bueno. Ahora mismo. De la tranquilidad. Ahora mismo obligaciones defensivas, sencillez, no reactivar. Pendiente del añadido. Vamos a ver si se muestra el cartelón. De cuánto se añade. En el partido del Alfredo Di Stéfano. Vianney. Atención por dentro. Y te estaba el disparo. Desde lejana distancia. Recuperó el Real Madrid Castilla. Ya en el tiempo de prolongación. No hemos visto el cartelón. Pero van a ser cuatro. Fíjate que Ricky. Y ha añadido. Ricky ahí sí disparó, eh. Qué pena. Que yo pensaba antes que era él. En la que. En la que era Vianney. Mario con Arraf. Arraf que prepara el centro. Por el balón en largo. La ventaja es para Gaby Ramos. Se equivocó Gaby Ramos. La recupera del Real Madrid Castilla. Atención con mucho peligro. El balón para el conjunto filial Merengue. Bien en la ayuda ahí. A Gaby Ramos. El balón arriba. Intentaba llegar al campo. Usano. Y el balón ese. Era hermoso. Que había incorporado al ataque. Sí. El despeje. El mal despeje de Gaby. Produjo otra posibilidad. Y claro. En esos recentros. Por llamarlos así. Ya pierdes más la referencia de la marca. Estás muy atento en el primer centro. 91 minutos. Llegaremos hasta el 94. Y la hinchada del Club Deportivo Mensajero. Gritando que sí se puede. Lo mismo que seguro. La del conjunto mensajerista. En el Silvestre Carrillo. También a punto de llegarse al descanso en el Rodríguez López. Gana el Club Deportivo Tenerife. 1-0 al Club Deportivo Lugo. Dentro de la segunda división A del fútbol español. Para no, para no, Ricky. El balón que lo juega Seovane. Seovane que se va hacia arriba. Viene a pararlo ahí. De nuevo Matías. El balón que lo sigue jugando. El Real Madrid Castilla. El centro viene pasado. Saca con todo Gaby Ramos. Será esquina para el Real Madrid Castilla. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y era Geray incluso en labores defensivas el que despejó ese balón. Erróneamente hacia el marco de Yone Puga. Atención al lanzamiento de esquina. Puede ser la última para el Real Madrid Castilla. Vayan dos ahí por si es casi llano. El balón es para el conjunto madrileño. Saca al centro la ventaja para Yone. Toca la mano de Yone. El balón es para Sergio Díaz. Intenta sacar ahí el Club Deportivo Mensajero. Muy bien. Protegiendo bien. Matías protegió bien y Ricky. Muy bien, Ricky. Y el balón es para el Club Deportivo Mensajero. 92 y medio. Dos minutos y medio para llegar al final. Para llegar a seguir teniendo observación. De permanencia el Club Deportivo Mensajero. Estaremos con este resultado el próximo domingo en el Silvestre Carrillo. En lo que esperemos sea la salvación del Club Deportivo Mensajero. Recibirá al filial Donostiarra la Real Sociedad B. Esperemos hoy le eche una manita también en la lucha por la permanencia que juega ante el Naval Carnero. Buenísimo. En Donostiarra recuperó Matías. Son cuatro para tres. Apertura hacia el costado. La mantiene ahí. A Vianney. No, no, no. Hacia atrás. El Club Deportivo Mensajero. La cede atrás para Yone. La tiene el Club Deportivo Mensajero. Yone Puga. Mete el zapatazo arriba de nuevo. La referencia de Borja Rubiato. La pelea del Club Deportivo Mensajero. La toca de cabeza Matías. El balón es para el Real Madrid-Castilla. Vianney que se enfadaba. Sí, con razón. Precisamente por eso de no mantener la pelota. No, no. Con razón es que la mantienes en campo contrario. Y no atrás. La última, Jorge. Todo el Madrid-Castilla arriba. Que se despejen los reactivos. Y les dio esta posibilidad. Quesada va a ponerla arriba. Activa todo el equipo de Hernán Solari. Defiende con todo el Club Deportivo Mensajero. Hay que defender a muerte. El balón arriba. Yone. No, Yone. Abandona. Toca de puño. La saca. Tranquilo, Jorge. No, pero es que no tiene que ir ahí. Hay un jugador del Club Deportivo Mensajero tendido en el terreno de juego. En situaciones blandas, un portero no tiene que salir tan lejos porque el remate de cabeza en ningún caso le va a hacer daño. Pero si sale de la portería, sí. A por todas. Ahí va Rafa. Rafa que se intentaba ir hacia adentro. Le frena Ricky. Se acabó. Recupera. Se acabó. Sí. Se acabó el partido. Hay vida para el mensajero. Habrá que luchar en la última jornada por la permanencia. O incluso por la promoción de descenso. ¿Quién sabe lo que va a pasar esta tarde? Pero nos hace estar pendientes de la segunda división B de este grupo segundo y de esos tres partidos en donde hay lucha por la permanencia, Jorge. Este equipo ha demostrado muchas veces que nunca se rinde. El otro día cuando tú y yo estábamos en el estadio de este carrillo, la gente esperó a animar al equipo a decirle que sí se podía. Y tanto que sí se puede. Enormes felicidades al Club Deportivo Mensajero, a sus jugadores, a su cuerpo técnico y a su afición. Porque hay esperanza. Bueno, pues pendientes de esta tarde de esos partidos a las cinco de la tarde. Insisto, horario unísono para el Amoravieta, Unión Deportiva de La Bróñez, Real Unión San Sebastián de los Reyes y Real Sociedad B Naval Carnero. Va la vida en el Real Unión San Sebastián de los Reyes. El Real Unión en la lucha por la promoción de ascenso. El San Sebastián de los Reyes con esta victoria del Club Deportivo Mensajero. De perder, pues saldría el mensajero de los puestos de descenso. Una victoria del Real Unión ante el San Sebastián de los Reyes haría que el mensajero saliera de los puestos de descenso. Eso sí, seguiría ocupando promoción de descenso para intentar en la última jornada, o quién sabe, en un play out a la tercera división todavía. Se lo contaremos aquí en Televisión Canaria. Lo importante es, Jorge, que hemos contado una victoria que se hacía fundamental. El primer paso está dado. Histórica. Gracias, Jorge. Un abrazo. Otro. Pues felicidades a todas las madres, felicidades a la familia del Club Deportivo Mensajero y a todos los aficionados que nos han seguido desde la isla de La Palma, principalmente ahí en el Silvestre Carrillo. El próximo domingo estamos ahí. Estamos contando, sin duda, la permanencia del Club Deportivo Mensajero. Desde la Ferro de Estefano, muy buenas tardes. Feliz tarde de domingo para todos.